Me voy del PAN. Renuncio al Partido de Acción Nacional porque considero que nuestro instituto político ha perdido rumbo e identidad. Yo llegué al PAN en 2005 convencido de su ideología, basada en sólidos principios y valores, así como en una historia de lucha democrática y la búsqueda constante del bien común. En aquel entonces había equipo, disciplina, mística, proyecto, reto, convicción, congruencia y liderazgo para enfrentar la competencia, tanto interna como externa. Hoy presenciamos una auténtica farsa, una simulación. Estamos ante la imposición de un joven dictador que, imitando las peores prácticas que tanto criticamos en otros partidos, se replican en el PAN con absoluta candidez e impunidad. Desde la dirigencia nacional se impuso una lógica de exterminio y exclusión. Echó a la independencia a la mejor posicionada de nuestros militantes y abusó de todos los recursos del partido, incluidos los spots institucionales, con fines estrictamente personales. Anaya abusó también de su poder frente a las dirigencias estatales y municipales, condicionando los presupuestos y hasta su permanencia. Ofreció candidaturas y, al mismo tiempo, amagó con expulsiones para aquellos que no estuviésemos ciegamente con él. La dirigencia nacional del partido, primero con Anaya y hoy con Cepeda, le dio la espalda a nuestra agenda legislativa y manipuló a su favor la integración de las comisiones en el Congreso. A su hipocresía ha llegado al límite de criticar hoy decisiones de política pública de las que los panistas fuimos participantes y hasta artífices. Apuestan así al olvido y se despojan de su propia responsabilidad. En suma, el pan que hoy vemos no es ni la pálida sombra del que sumaba y enamoraba hace apenas unos cuantos años. Dejamos de ser distintos y distinguibles para confundirnos con otros vulgares políticos. A los mochos les dio por los mochos. Y ninguna investigación llegó a fondo porque salpicaba a todo mundo. Penosamente vemos cómo se diluye y elimina la plataforma panista en aras de un maltrecho frente opositor. En efecto, la competencia y a la vez la alianza electoral con la más retrógrada izquierda nos ha llevado a absurdos imposibles de lograr, pero fáciles de ofrecer. Que quede claro, me voy del pan, pero no de la política ni del servicio público. Actúo en estricta congruencia con lo que soy y con lo que creo. Pues no quiero dejar en manos de improvisados ni demagogos, populistas, irresponsables, tramposos, corruptos, traidores e inexpertos, la administración pública. Miren, tenemos un gran país que debemos cuidar. Y tenemos también la responsabilidad, más allá de partidos políticos, como ciudadanos, de poner a los mejores y a las mejores, a los más honestos y capaces en las posiciones de poder. Lamento la degradación del pan, pero tengo la esperanza de que en algún futuro no tan lejano recuperemos dignidad, congruencia, principios, valores e identidad. Hasta entonces.